El caso de la pandemia Hidalgo ha seguido al pie de la letra Todas las recomendaciones del Consejo Nacional de Salud Todas las recomendaciones del Secretario de Salud Todas las recomendaciones del Subsecretario del PSC El estado de Hidalgo también inició con sus primeros casos de manera temprana Fue de los primeros estados en iniciar con la transmisión de COVID La violación del estado de Hidalgo Medidas importantes como comunidad, como gobierno Para evitar que esto llegue a tener este nuevo riesgo El pachumbra Hidalgo desde las 2 de la tarde arribaron las dosis Y saludos al secretario de salud de nuestro estado de Hidalgo Entonces yo les pido por favor a todos los ciudadanientes que seamos muy cautos Que nos mantengamos en calma y en casa Las calles no tienen la misma vida que en otros años Tampoco existe ese ajetreo propio de los puntos céntricos No hay músicos bajo el reloj Y las sonrisas están cubiertas por una mascarilla bordada Una quirúrgica o una modelo KN95 El fantasma silencioso que fue visto por vez primera en Wuhan, China Se había extendido por toda Europa en cuestión de días Y atravesó el Océano Atlántico con gran rapidez Para hacer su aparición en México en febrero del año pasado Y posteriormente anidarse en la capital hidalguense en marzo del 2020 Hidalgo, al igual que todos los lugares del mundo No estaba preparado para afrontar los contagios del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 Muy lejana se veía esa posibilidad de que el COVID-19 se internara en nuestra sociedad En las colonias y localidades de la entidad que poco a poco Notaron como el fantasma tocaba en nuestras puertas Pese a los esfuerzos gubernamentales a través del operativo escudo Los estragos que ha dejado la contingencia sanitaria son evidentes en Hidalgo Al principio no tuve muchos síntomas de los que normalmente se dicen que debes de tener cuando tienes COVID A mí lo que sentí y lo que manejé fue como que comí y me sentí muy lleno Y me sentía raro En el trabajo había muchos compañeros contagiados Hasta que un día jueves Empiezo por la noche con mucho escurrimiento nasal Y pues yo pensé que era una simple gripe Porque en el piso en el que yo laboro es muy frío Acudo al médico particular Me receta Me corta de tajo el escurrimiento nasal Empecé con una molestia en la garganta Y un dolor de cabeza extraño Asistimos inmediatamente Pero inmediatamente a hacernos una prueba Para saber si no era coronavirus Por toda la información que teníamos acerca de esto Y salí positivo Entonces fui al doctor Y me dijo ¿Sabes qué? Pues te voy a dar un gel Te voy a dar pastillas Pues para que mi estómago estuviera funcionando Y entonces después de eso tenía temperatura Tenía más de 37 de temperatura Y entonces fue cuando me dijo Hazte la prueba Y me la hice Y salió positiva El día viernes me presentó a trabajar normal El día lunes ya empecé a sentir otros síntomas Como la pérdida de gusto y olfato Yo seguía con mis tratamientos Empezó a descender mi oxigenación Cuando volvimos a ir a otra consulta Por todos estos problemas El médico me dijo que era muy probable Que tuviera que internarme En ese momento nos mandó Que utilizara yo oxígeno Y en ese momento lo que más me preocupó Fue que mi esposa se contagió Porque era la que me atendía Y una de las cosas Porque salí adelante Yo creo que fue gracias a Dios sin duda A los doctores Pero sobre todo a las oraciones y cuidados de mi familia Yo no tenía el dolor de cabeza Yo no tenía así como todos dicen Que pierdes el gusto El olfato Y que la temperatura mucho, muy alta Sino que fue como que de poco a poco Se fue haciendo más grande Lo increíble de muchos doctores particulares Es de que te están tratando Vía telefónica Y en la manera de que estabas hablando Me dijo Te escucho una tosecita rara En un inicio Las cifras no resultaban tan alarmantes Tampoco reveladoras Los incrédulos mantenían la movilidad Y el uso de cubrebocas Ni siquiera era obligatorio en espacios públicos El gobierno de Hidalgo Buscó anticiparse al virus Y se inauguró el hospital de respuesta inmediata Una estructura inflable Que buscaba atender de forma exclusiva A pacientes que presentaran la enfermedad Y con ello No saturar la red de hospitales públicos de Hidalgo Pero conforme llegaron las fechas clave El ritmo y volumen de contagios aumentó Naturalmente el personal médico No estaba listo para poder brindar La atención adecuada A quienes se contagiaron Poco se sabía de la enfermedad Pues los síntomas resultaban Demasiado cambiantes de un caso a otro Incluso hubo pruebas Donde el resultado era positivo Pero no había signo alguno Del COVID en el paciente Esa variabilidad de síntomas Generó complicaciones No solo para brindar óptima atención A los pacientes Sino para poder contener los contagios Pues la similitud de este tipo de coronavirus Con otras enfermedades respiratorias Provocaba que los potenciales contagiados Se automedijaran Paquillando su estado de salud Y siendo eslabones de una cadena Que hasta hoy ha sido interminable Yo soy hipertenso Desde hace muchos años Pero también Tuve un tumor en el páncreas Hace varios años Y entonces me cuido mucho Y entonces lo que tú escuchabas es De que si eres diabético Hipertenso Que estás enfermo del corazón Pues yo tenía todos esos datos Yo los tenía ¿No? Mis hijas no viven aquí en Pachuca Este... No están aquí en casa Nada más estamos mi esposa y yo Y entonces en eso piensas En mi esposa Y que yo me tengo que cambiar de recámara Y que tenemos que hacer algunas cosas No... Compartir platos No hacer muchas cosas Porque esta enfermedad Lo increíble es que tampoco puedes estar solo En mi caso fueron siete días Muy complicados Muy complicados Que... No podía hablar No podía respirar Pero las necesidades básicas Las pensabas Porque tenías que pararte Y caminar siete pasos A... A donde estaba un baño ¿No? A mí me viene otra Situación que es Más complicada Que... Sino que Pierdo masa muscular Adelgazo Y entonces me empiezan a dor Dolores de espalda Y me empieza a doler la espalda Pero... Que me tira Y no podía caminar No me podía parar No me podía mover Y ya de ahí pues bueno Ya acudí a que me hicieran la prueba Me dicen en tres días Este... Regresa para ver el resultado No tuve temperatura Y no me sentía realmente mal Vaya El COVID llevaba medio año entre nosotros Y cegó toda posibilidad De disfrutar de una festividad Elemental en la vida nacional La independencia Las ceremonias cívicas Perdieron el color De los desfiles en las calles De las niñas y niños disfrazados En honor a célebres figuras Del México combatiente En Pachuca La plaza Juárez Que suele albergar El patriotismo De la población bella y airosa Fue cerrada al público No hubo puestos de comida callejera Ni verbena popular No hubo música en vivo Ni en el tradicional espectáculo De pirotecnia Que fue sustituido por el vuelo Y las luces LED De 80 drones Medio año Con afectaciones en la economía Con muestras de inconformidad Por la jornada nacional De sana distancia Y rodeados de cubrebocas Sobre la papada En la barbilla O ausente En personas Que no terminaban De dar pie A lo que ocurría En cuanto a contagios Y decesos Que de a poco Se incrementaron En el estado Luego del primer semestre De pandemia En nuestro estado Los datos Arrojaban 1,784 muertes Y 11,111 contagios En donde El 46% De las pruebas Positivas Correspondían A mujeres Y el 54% Restante A hombres Aunque Con base en datos Obtenidos A partir de los sondeos Y entrevistas Realizados por Diario Plaza Juárez Existieron irregularidades En el sector público En cuanto al protocolo De detección A mí me dan El resultado Después de 15 días Y en el IMSS Me sentí muy mal En el aspecto En que dije ¿Qué hice mal? ¿No? O sea Realmente No tomé Las medidas Pertinentes O necesarias Para yo no Obtener ese contagio Pero pues Desafortunadamente Aquí vivimos Siete personas Que son mis papás Mi hermana Con su hija Que es mamá soltera Ella Y yo Y mis dos hijos Y pues ya después Mi mamá empezó Con algunos síntomas Y a ella Le recomiendan Que tenía que asistir Al centro de salud El que se encuentre en Madero Para que ahí Le hicieran a ella La prueba Y pues bueno Pasa con la médico Le dice la médico Que no Que ya no le iban a hacer prueba Que porque ella Ya era declarada Una persona con COVID Empieza mi sobrina Con un día Tuvo mucho vómito Y diarrea Todo un día Y pues mi hermana Que a ella le dolía mucho Los pulmones Y garganta Y después ya mi papá Con dolor de garganta Fiebre Y él Presentó muchísima tos Durante el proceso Y mi hijo El pequeño Él un día Con puro vómito Prendes la tele Y empiezas a ver En todos los canales O le empiezas A poner atención Más a Todo lo que está Cómo está Y empiezas a sentir Lo que describe Sabes que tú Lo estás sintiendo Y que vas hacia allá Y empiezas a ver Que tu oxigenación Pues está en 80 Y que bajó a 75 Y que Y que ya está en 70 En mi caso Que llegó a 65 Pues ya era de hospitalización En el momento Que me empezaron A poner el oxígeno Con Los cuidados De De mis seres queridos Empecé a recuperar Poco a poco La oxigenación La enfermedad La enfermedad no es barata La enfermedad es cara Por todos los medicamentos Los estudios Y que yo estuve en casa Porque estás A un paso De que te digan Te voy a hospitalizar Los costos de tener COVID Son variables Normalmente Están sujetos Al tipo de atención Recibida Las complicaciones Propias de cada organismo Y otros factores Que resultan muy amplios Para poderse abordar Sin embargo Y con base En nuestros testimonios Se pueden establecer rangos Desde 10 mil pesos Hasta cantidades Que se disparan Por encima De los 150 mil Mucha gente Se iba a formar horas Para que le llenaran Su tanque de oxígeno Y cosas así Yo fui de los afortunados Tuve El medicamento Que para mi organismo Funcionó Y funcionó muy bien De verdad Que los doctores Que están en La línea de batalla Hacen un trabajo Muy bueno Porque ellos Son los primeros Que se pueden infectar Y ya han muerto Muchos Entonces hay que evitar Seguir con este problema Al COVID no le importa Mucho la edad Tampoco si uno es Hombre o mujer Al COVID no le interesa Si tienes que trabajar Para subsistir O si tus actividades Son esenciales O no para la economía Simplemente Ataca en los escenarios Que mejor le favorecen Donde las medidas sanitarias No siempre se respetan O donde se abre un resquicio Parece a veces Que el tema De los contagios Obedece más bien A un capricho Del fantasma De Oriente Pues aunque se tiene Nociones respecto A la sintomatología Aún no se determina Del todo Qué es lo que hace A una persona Más vulnerable Ante el virus Después de pasar Esta experiencia Pues yo creo que Yo era una persona Que no le hacía Mucho caso A los médicos Y veía muy poco A los médicos Cuando yo regreso A laborar ya Si me cuesta Un poquito De De Pues a mejor No falta de respiración Pero sí de agitación Parte de la espalda A mí me duele Un poco Y yo dije Pues es normal Así como si Si estuviera dolorida Vaya Entonces Me decía ¿Es en serio Que a ti también te pasa? Le digo sí Dices ¿Qué crees? Que a mí también Cuando me dan de alta Camino aquí enfrente Cuando yo En enero del año pasado Corrí 21 kilómetros En Boca del Río Y me cansé más De darle dos vueltas Aquí enfrente a mi casa Que correr en Boca del Río A estas alturas Gran parte de la población Se sentía fastidiada Incluso en sus cabezas Habían presentado Los síntomas del virus Generando histeria Y desinformación Pues tratamiento milagro Como el té de guayaba Dióxido de cloro Y hasta el tequila con limón Vieron la luz Como opciones Que prevenían el COVID Y en medio De esa desesperación No faltó Quienes pegaron El grito en el cielo Ante la imposición De la ley seca Para el último día Del 2020 El número de personas Que se habían contagiado En la entidad Era de 22.895 Mientras que la muerte Alcanzó a 3.345 Hidalguenses En medio de ese incremento Hubo quienes aún Tuvieron el ánimo De celebrar Que otro ciclo concluía Muchos dicen Ah, es una reunión No puedes estar en reuniones Esta enfermedad Te puede pegar En cualquier lado Cuando te dan un billete Cuando te dan un saludo Cuando te dan una moneda Yo obtuve ese virus Y como cuando veo Que se empiezan Así como que aglomerar Me alejo Hay mucha gente Que dice No, no, no creo O sea, esto no es cierto Hasta mismos Ahí compañeros De trabajo Dicen O sea, es que eso no es cierto O sea, no Fue el 12 de enero Cuando una pequeña luz Alcanzó a vislumbrarse Tras 10 meses De que hombres Mujeres Niñas y niños Personas mayores Vivieran en constante Temor e incertidumbre Arribaron las primeras vacunas A la décima octava zona militar Y con ello El personal médico Que durante semanas enteras Le hizo frente al fantasma Del SARS-CoV-2 Fue inmunizado Pfizer representó Un respiro Tanto para la sociedad Como para los sistemas de salud Que en algunos casos Reportaron saturación En su servicio A partir de ese momento Se inició una cruzada En donde se renovó La esperanza De volver a la normalidad Que todos conocíamos Y tras una primera inmunización Fue el Instituto Mexicano Del Seguro Social del Estado Quien informó El 18 de febrero Que personal De la primera línea De batalla Recibía la segunda dosis De la vacuna Todo ello En el marco Del arranque De la inmunización De adultos mayores En los municipios De Atlapesco Huejutla Y Villa de Tezontepec El 15 de febrero Lo que comenzó Como un destello En ciertas comunidades Se tornó En un resplandor emotivo Que para la primera Quincena de marzo Y en el marco Del primer aniversario Covid en Hidalgo Alcanzó a las personas De la tercera edad En Pachuca Mineral de la Reforma Mineral del Monte Jaltocan Tulancingo Y Zempuala El miedo Pues si aún lo tengo No estoy exenta De a lo mejor Volver a contagiarme No creo que obtengamos Todavía nosotros Esa vacuna Pero sí Hacer esa recomendación Que pues Si vamos a salir Hay que usar el cubrebocas El peor pensamiento Fue el no poderme despedir De la gente que amo Yo no podía salir del cuarto Y ellos no podían entrar Empezaron a poner escaleras aquí Yo estoy en un segundo piso Y a subirse Por las escaleras Y desde el vidrio Este platicar Y entonces Eso me empezó a motivar Y creo que Que después de que tomé ánimo Me alivié más rápido Si alguien te dice Que eres exagerado Porque limpias tu lugar Porque limpias tus espacios Pues más vale que los limpies Y que lo hagas Lo mejor posible Hay que prevenir Esta enfermedad Porque de verdad es fatal Desafortunadamente Cuando yo tenía Unos familiares Tuvieron Te enteras de que tuvieron Y desafortunadamente Fallecieron dos de la familia Entonces te ves En ese espejo Ha sido un año Como pocos En la historia reciente Uno En donde se reconfiguró La forma en la que vivimos Hemos cambiado La forma de sonreír Pues el cubrebocas Nos priva de esos gestos Y en cambio Ahora Esbozamos la alegría A través de la mirada El COVID Llegó para quedarse Y también Quienes quedamos aquí Combatientes Daremos el mayor esfuerzo Por honrar A quienes ya nos encuentran Entre nosotros Pero que de cierta manera Permanecen A ti A nosotros A todas Y todos Nos ha tocado vivir Con este fantasma Que llegó desde el lejano oriente Y ha menguado Las fuerzas Sin embargo Aquí estamos Y seguiremos escribiendo La historia De cada día La historia La historia La historia Gracias por ver el video.